La primera reunión formal del nuevo presidente de los paraguayos fue con los representantes de la Iglesia Católica en Asunción. Federico Franco recibió esta mañana el respaldo de la institución religiosa tras la visita al Palacio de Gobierno del nuncio apostólico Eliseo Arioti. El sacerdote aseguró que deben los paraguayos continuar con la reconstrucción del país.